Dice Alexandra, la esposa de Mozart La Parra, que ella no se ofende cuando la comparan con Kim Kardashian. ¿Pero cómo se va a ofender? Señores, pero es verdad que la gente... Yo no me siento ofendida cuando me comparan con Kim Kardashian. Y si la comparan con Yanira La Exclusiva. Ofendida. Si la comparan con Marcel. Ofendida. Si la comparan con Icaoli de la Mota. Ofendida. O sea, si la comparan con Kimsey, hay que decir que la esposa de Mozart es muy bonita. Es muy bonita, pero... Es más, la esposa de Mozart es más bonita que Kim Kardashian, para mí. No, no, pero es para mí, para mí. La esposa de Mozart es el final, ¿eh? Lindísima, una mujer alta, blanca, lindísima. Para mí, Kim es más bonita que él. ¿A cuánto has visto personal de la doble? A ninguna. Las redes se están quemando. Uf. No, Denny, pero tú no has visto ni a la esposa de Mozart personal. Pero no, yo no la he visto, yo no la he visto. Pero ella siempre ya sube a Tarima primero que él. Ah, verdad. Ah, pero yo no he visto a Mozart tampoco. Tú nunca has visto a Mozart en la par en vivo. Adelante. Aquí está el chispero, mi hermano. Chispero. La materialista se cae bailando de un tubo. La esposa de Mozart no se molesta cuando la comparan con Kim Kardashian. ¿Qué le parece? ¿Qué? ¿Que la esposa de Mozart no se molesta? Ajá. No, pero, yo te voy a decir algo. La esposa de Mozart en la par en una máquina. Eso le digo yo a Denny. También es linda. Es una máquina, pero no puedes compararla con Kim Kardashian, porque Kim Kardashian tiene un bumper que está sobrecargado ya. ¿Cuál es más bonita para ti? Para mí, para mí, te voy a ser sincero, para mí Kim Kardashian es más bonita. Es muy, muy bueno. La esposa está quemando. Para mí, la esposa de Mozart. No, pero lo que pasa es... A mí no me comparan con Maluma. Ay, te comparan con Maluma. Pero qué rato. Pero, 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 pero. Pero qué rato. Y yo, si yo, y yo no me siento mal tampoco. Las redes se están quemando. Uf. A mí no me faltan un par de tatuajes de lo de Maluma. Es verdad, todo igual. Maluma, dijiste que está full de tatuajes. Es verdad. Tenemos temas sobre Maluma, eso es lo segundo. Entonces yo no, yo no maquillo para nada. En la página más VIP subió una foto de las mujeres extremas que estaban en, 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 este fin de semana dando cuerpo. Sí. Dando cuerpo porque pueden. Pues tienen uno cuerpazo. Es cierto. Estaba mi amiga Caroline Aquino. Bien. Nuestra amiga y hermana Yuvel Kisper Alta. Y también estaba Daniela Isvera. Bien. Que fue la que sorprendió al salir en traje de baño. Sí, la desesperaron. Primero, porque esa muchacha como que nunca se vea exhibido así. Pero ella tiene un cuerpazo. Sí, tiene un buen cuerpo. Y es jovencita. También. ¿Cuál ha sido el problema en todo esto? Que Kenny Valdés, nuestra amiga y hermana, ojalá yo pueda establecer comunicación con Kenny. Kenny como que puso, no recuerdo con esa actitud, en el post de Mass VIP. Dijo, ah, sí, un cuerpazo y bellísima. ¿Y él trabajó para cuándo? Esa mujer no está en nada ninguna. Kenny le metió mano. O sea, ahí están diciendo ahora que Kenny es una envidiosa. Que Kenny no tiene cuerpo. Que Kenny es maldramado. Todas esas mentiras. Porque Kenny, mira, Kenny es bonita. Tiene un cuerpazo. Inteligente. Talentosa. Inteligente. O sea, ayudando a mi amiga. Las redes se están quemando. Uf. Entonces, le entraron a Kenny Valdés en las redes sociales. Ay, Dios mío, no puede ser. Ahí vi a la pitoniza ahora que asumió como una especie de defensa de las extremas. Publicando títulos de ellas cuando se graduaron. Mástería de ceremonias que se realizan. Eventos también. Imágenes de marcas, entre otras cosas. De manera indirecta, mandándole fuego a Kenny Valdés. Pero es que tú sabes realmente... Yo estoy en defensa de Kenny Valdés y yo. Sí, sí, sí. Yo te entiendo. Pero mira, hay un... Yo pensé que te iba a decir yo también. No. Ellas están trabajando. Ajá. Están en los medios. Entonces, no importa que tú realmente compartas un momento de tu vida. Kenny dijo, ¿y el trabajo? ¿Para cuándo? Y te por eso digo que tú no trabajes. ¿Y el trabajo? ¿Para cuándo? Eso no es justo. Esas mujeres trabajan diario, que cumplen un horario. Están haciendo su trabajo. Y tengo entendido, Yubelkis trabaja muchísimo. Inclusive tiene su... Ahí la veo en los calentamientos del Festival Presidente. Ahora, Yubelkis... Claro, está haciendo tarima. Tiene su empresa, su salón. Daniel también está en radio. Tú estás en desacuerdo con Kenny. Pero por supuesto que sí. Sí, estoy totalmente en desacuerdo. Porque son bonitos y también están trabajando. Dice por aquí, Lover Marie, hay que dejar que exhiban sus operaciones. Claro. Eso no es nada. ¡Aló! Lover Tánchez. Dale para adelante. De lo mío personal, mira, las redes se están quemando. Yo estaba viendo el videíto de la materialista. Y es como tú dices, algo muy fuerte. Porque no debería de la risa. Pero yo no siento que esto me le da un consejo a alguien. ¿Para quién es el consejo? Mira, dímele a Adal, que por favor, por favor, que Adal es de lo mío. Que cuando él se vaya a poner un uniforme de báquetbol, que el muerto no sea más grande que él, que se lo ponga Nietzsche. Subió una foto ahí que me dio a meta la lágrima, se me salieron. ¿Estás relajando? Tú la viste en la foto, búlpela para que tú veas. Oye, dí que Adal subió un traje de básquetbol que no era de él, Denise, como que se lo regalaron. Yo lo vi muy bonito, y su tenis muy bonito. Quiero, ya finalizando el segmento de las redes, vi una imagen muy bonita. Y fue que nuestra amiga Mabel Enríquez le construyó una casa a unas personas como que habían perdido su hogar, su casa, por motivo a un incendio. Me imagino que fue que se la reconstruyó. Y no que se la construyó desde cero, porque aunque haya sufrido un incendio, quizás... ¿Dónde fue? Fue en un populoso sector de la capital, no especifica dónde. Y de verdad me gustó, de hecho, hasta la felicité a Mabel, porque estas mujeres, cuando hacen algo, uno le entra. Sin embargo, cuando hacen una obra como esta, está muy bien, y ojalá que muchísimas personas imiten este gesto. Y ella sola, sin pedir ayuda. Ella sola, Mabel Enríquez. Así que, muy bien, por Mabel Enríquez. Las redes se están quemando. ¡Uf! ¡Aló, buenas! ¡Hey, Robben! ¡Hueo! Se arregló esto, por mí. La mujer... Pero quiero decirte algo también, que estoy en llamadas exclusivamente más buscando también. Ya no estoy llamando a ningún programa. ¡Ay, qué bueno! Él está exclusivo como oyente de Buscando Sonido. O sea, ya él no va a seguir siendo interactivo de otros programas. Mire, cuando yo no salgo hambre, porque yo no... A cuáles otros programas tú llamabas antes. Yo llamaba antes, tú sabes que a Javier, a la charraja, a la herra, a la herra, a la herra, a la herra, a la herra. Yo llamaba... Anderó que la llamada nunca me encanta. Ay, pero tú lo intentabas, a ver. Y a mí me llamaba a Luis Neclar, a la herra, a la herra, a la herra. ¡Ay, Dios mío! ¿Algún aporte para el programa? Pregúntame, me voy a preguntar, me voy a preguntar, me voy a preguntar, yo llamaba a tu programa, ya estoy hablando. Yo, cuarteta. ¿Algún aporte? ¿Algún aporte? Mira, la mujer más bella de la herra, a 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 la herra. Y cinco. Gracias, mi amor, así mismo, sin cirugía. Altita, tu teléfono se escucha muy mal, y te habla muy rápido. Dime de nuevo. Claro. Dime, dime otra vez. Que le diga al pacián que no vuelva, que recién el intercambio de zapatos ha prestado, porque cada una presentadora presentando algo, y de repente presentaba, me tiraba la cámara al pacián y había visto el pacián metiéndose los zapatos, poniéndole los zapatos prestados, y quitándose los zapatos, unos zapatos de tienda prim, para eso, que no lo pongan, yo lo entiendo. Oye, y que acá, para decir los zapatos, lo que daban, tú sabes que los intercambios son buenos y válidos. Claro, son buenos y válidos, y también hay que ponerle tape abajo a los zapatos. ¿Están vivos a probar el pachato todos los sábados? Sí, tengo entendido que sí. ¿Tú lo ves todos los sábados? No, yo no lo veo, yo veo a Extraordinario. Sí, para ver a mi compañera de barro hacen el suit. ¿Tú lo ves, vale por tres? No. Este es el programa radial más interactivo. En Twitter, a la hora Buscando Sonido Radio. Y en Instagram, Buscando Sonido Radio.